qué rollo raza aquí les traigo este mini tutorial para los desbloqueables de esta semana raza es una camisa negra de ld organics y unos audífonos color turquesa azules para la playera lo primero que hay que hacer es irnos a las actividades creadas por rockstar misiones y ahí van a estar los viajes cortos son tres raza hay que hacer los tres viajes cortos yo ya los hice y no ha mandado la camisa ya la busqué por todos lados y no la encontré a lo que yo entendí es que no la van a dar antes del 16 de diciembre o sea que tenemos hasta esa fecha para hacerlo y en ese lapso nos van a dar la playera los audífonos que pues casi ni se ven pero pues bueno como los vieron ahí la miniatura hay que hacer una venta de lo de motociclistas cualquier venta raza esa de cocaína de anfeta de lo que tengan ahí hasta el club nocturno creo nomás que estén registrados con el club de moteros ahí les estoy seleccionando señalando cuáles son puede ser de ustedes o que los invite un compa de ustedes y le ayudan al hacer la venta por lo que sea la mínima cualquier venta que tengan ahí lo que tengan acabando luego luego les va a tirar ahí ropa desbloqueada y les va a decir que desbloquearon los audífonos color turquesa pues es todo viejos ya saben cualquier duda o cualquier cosa hay en los comentarios gracias viejos y